bueno aquí tenemos una bocina una bocina amplificada y ahí tenemos los transistores los transistores de potencia ahí están ahí están los transistores tenemos ahí algunas resistencias un circuito ahí está aquí está aquí está aquí está esto es para si algún componente se quema a ver aquí vamos a ver los capacitores aquí están los capacitores aquí está aquí está de 3300 63 volts ahí está también aquí tenemos el toroide ahí está ahí está también aquí tenemos el pre a ver si le podemos ver los números del circuito aquí está como vemos un 45 58 y aquí tenemos la fuente para el reproductor del mp3 y aquí tenemos el reproductor del mp3 ahí está un 45 80 también aquí tenemos el regulador a ver si lo vemos ahí está L7805 bueno este es un CD4052 ahí está bueno ahí está el modelo y bueno esta bocina ya la traen de algún lugar que le hicieron como hicieron todo esto está bueno está bueno el amplificador solamente tiene dañado el reproductor bueno es todo en cuanto a esta bocina amplificada